Bueno, después de esta misión imposible, vamos a ver la actuación del Cuarteto de Cámara de la Escuela. Está compuesto por Violeta Peláez, profesora de violín, Lourdes Castro, profesora de música y movimiento, actuarán también José María Cuadra, profesora de violonchelo y Juan Manuel Segura, tocando el clarinete. Vamos a interpretar, lo tengo por aquí, Spavan y el concierto en la menor para dos violines de Vivaldi. Ahora lo recibiremos. Gracias. 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 Bueno, llega la parte del flamenco. Este año el flamenco es una novedad en la escuela. Gracias. Hemos contactado con dos profesores, profesor de guitarra flamenca y profesor de cante flamenco. Y va a empezar Antonio Centenera, profesor de guitarra flamenca. Va a interpretar un tema de su último disco y luego seguirá con algún cante del cantador de flamenco. Vamos a recibir con un fuerte aplauso Antonio Centenera. Gracias. 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 Al cante, Raúl El Troya, profesor de cante flámico de la escuela. Raúl. Sí, ah. Al alba, al alba. Al alba, al alba. Tus ojos no me miran, pero no me engañan. Tus ojos no me miran, pero no me engañan. Al alba. Ay, la 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 lelaya. Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Hay canastera, gitanita, canastera Hay canastera, gitanita, canastera Canastera, gitanita, canastera Pa' mientras viva en el mundo tú serás mi compañera Trabaja en las cuevas la niña gitana Con varas de mimbre yaciendo canasto Pero es tan bonita la niña gitana Que en vez de una cueva merece un palacio Hay canastera, gitanita, canastera Hay canastera, gitanita, canastera Canastera, gitanita, canastera Pa' mientras viva en el mundo tú serás mi compañera Tengo celos de las flores Del espejo en que te mira Del peine con que te peina Y del aire que respira Y del aire que respira Rosa María, Rosa María Si tú me quisieras, qué feliz sería Tiene alegría y belleza Y finura en el andado Ya hasta tu risa es bonita Y distinta a las demás Rosa María, Rosa María Si tú me quisieras, qué feliz sería Rosa María, Rosa María Si tú me quisieras, qué feliz sería Rosa María, Rosa María Si tú me quisieras, qué feliz sería Rosa María Muchas gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias Bueno, lo voy a hacer un poquito por zandango, ¿vale? Para terminar mi actuación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!